El próximo domingo a las 2 de la madrugada, Brian Segura y el resto de seleccionados sub-20 de Costa Rica debutarán en la Copa del Mundo de Corea del Sur. Mientras el joven portero del Municipal Pérez Celedón se alista para esta Copa Mundial, a muchos kilómetros de distancia está su padre, Don Keiren Segura, que cuenta cómo vive las horas previas al comienzo del Mundial donde su hijo estará presente. La verdad que se vive en momentos de mucho estrés y de mucha felicidad a la vez, de estar previo a ver un hijo de uno en un Mundial, la verdad que es muy satisfactorio, muy orgulloso en el buen sentido de la palabra. Y sí, estamos toda la familia, mi esposa, mis hijos, mis padres, toda la familia, estamos muy felices y esperando el momento para ver. Y es que el amor por la portería nació desde muy joven en el portero generaleño. Siempre desde que él empezó a ver fútbol, a tener razón del fútbol, le empezó a gustar esa parte de lo que es portero. A mí me decía cuando íbamos por televisión un partido y le ponía cuidado a los porteros y me decía, papi, ese portero salió mal ahí o me gusta ese uniforme, ese portero, cosas así. Pero sí, desde que él empezó a jugar, la portería era lo de él. Mediante mensajes de WhatsApp se comunicaron a pocas horas del debut. Hoy, principalmente como hoy hablé con él en la mañana y sí, lo vi muy motivado y muy contento, me dice que está disfrutando mucho y que sí, no le toca seguro ir de la partida hoy, pero ahí va a estar apoyando al equipo y no, estábamos felices. La madrugada del domingo será especial para esta familia de Pérez Celedón. Sí, a dos de la madrugada, sí, lógicamente la idea es, si Dios quiere, todos levantarnos a ver el partido, porque sí, nunca se vive esto, es muy poco, se ha vivido, o nunca se ha vivido, tener un hijo en un mundial, es algo muy bonito. Pero los mundiales menores tienen un significado especial para esta familia, pues Brian es el segundo integrante que estará en un mundial. Hubo otro, que se llama Graven Cruz, que de hecho es primo de Brian, estamos de la misma familia, Graven Cruz es hermano, primo de mi esposa, y él estuvo en el mundial del 1999 en Nigeria. Costa Rica debuta contra la selección de Irán.